...cuando baja partiendo de los tiros de esquina... ...golazo para abrir al marcador, ¡golazo! Los cambios a Hilton e Inigues y la universidad terminó mejor el partido. Prolongación, Darío Verón remata y consigue el empate para Pumas. Prolonga Beltrán el nombre de la polémica en la semana con Carlos. Se nota por el sector izquierdo, sobre todo Jimmy Lozano, a Hilton, a Pumas... ...que tiene muy buena llegada por ese lado. Otra definición de Verón para el empate. Pero qué error de Cabuto, increíble. Un arquero de la capacidad de Cabuto. Cabuto. Hay que decir dos, tienes razón. Tiene parejita, ¿no? Leandro, jugada prefabricada, la combinación... ...Kiquín, la firma, la sirve, ¡gol! Aquí viene el centro, la pelota pasa, ¡gol! ¡Gol de los Pumas! Darío Verón. La pelota se pasaba y Verón jala el esférico de manera espectacular. Nombre sobre la línea, minuto 45, el remate, suelta la pelota Moisés Muñoz, el arquero suplente de la selección nacional. El oso de la semana le permite al paraguayo Darío Verón poner el 2 a 2. Están ubicados donde tienen que estar y había una cámara mal ubicada. En fin, viaja la pelota. ¡Cuidado, remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Perol! Está animando con varios, ya van por lo menos 4 al área. 2 al rebote, defiende Monarcas con 10, atrás del manchón de penal, la pelota que pasa, ¡gol! 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 Miulan y Cori Ash en la barrera. 6 de Pumas esperando el remate. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Gol! 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 Hay problemas en el área, como siempre, Héctor Manuel Gómez Ponce, ya pone la tranquilidad. ¡Viene el remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Danillo Verón! ¡Gol! López Mondragón, buen partido en el segundo tiempo para López Mondragón. El servicio, ¿quién arriba? ¡Quién arriba, remate! ¡Gol! ¡Gol de Pumas! ¡Danillo Verón! ¡Danillo Verón! ¡Gol! Tuca dice gracias, todos los Pumas. Y otra vez, Paco Palencia está en el manchón de penalti. Ahora, cambia el recorrido. ¡Remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Verón! Cambiaron la forma de atacar. Esto también se practica. Pero también está Rojas. Y Rojas es el que toma a Verón y hace el movimiento. ¡Cuidado! ¡Otra vez Verón! ¡Otra vez Verón! ¡Gol! ¡Gol! ¡Caramba! ¡Más anunciado! ¡Imposible! ¡Más anunciado! ¡Imposible! El servicio. La Ayuna, primer poste. El balón sigue en el área. Da un bote peligroso. Verón la tiene. ¡Verdón! ¡Gol! ¡Gol! ¡Danillo! ¡Pumas! ¡Imposible! Acá está el córner, entonces. Leandro Augusto, comba hacia afuera. Ventaja para los que atacan, que son seis. ¡El remoto! ¡Gol! En el área. ¡A ver si se anima Leandro! Tiro de esquina El balón que vino pasado Gol Gol Aunque por momentos, créanme que jugó bien Y pudo haber sido otra historia Verón, Verón La pelota está en el fondo El quinto El quinto Es el capitán Felicidades señor Verón Con cinco Y usted, el enuncio Afortunado del autogol de Verón Y viene el servicio, no hay marca Entra Verón Y parecía aquí Que iba a tener una Un muy buen segundo tiempo Pumas Adelanta líneas Presiona Genera el gol Pero luego Pumas Un grito para Chema Para que esté atento a su marca Y viene el servicio El cabezazo Gol 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 Peligro para Pumas Allá viene el servicio De corte Arremote Gol 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 de los Pumas llegó el tercero ahora el apoyo para donde viene Fuentes el centro al segundo palo allá va Verón gol de Darío Verón apareció dentro de Verón frente a Oscar Ustari esta toma lo dice todo y vean Verón arranca de pega gol 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 aquí está Cortés con el servicio cuatro de los suyos el remate de Verón es paradón del arquero el contra remate y el gol el gol del eterno capitán universitario hay que destacar el primer gran servicio que le ponen el paradón del arquero blanco pero la jugada que se termina completando para el uno por cero Anselmo decíamos el balón parado lo importante que puede ser el remate era muy bueno pero ahí el arquero se va blanco hasta la línea y salva el primer gol y salva el primer gol